Si quieres una guarnición para tu almuerzo, esta pasta 3 quesos es la solución. En una olla disuelve un cubito de caldo de gallina Maggi, aceite y cocina la pasta corta que más te gusta. Ralla queso gruyere, pica queso holandés y en una sartén coloca crema de leche a la lechera. Añade el queso gruyere rallado, el queso holandés picado y queso parmesano. Mezcla bien hasta que se fundan todos los quesos. Incorpora la pasta cocida, para darle un toque de sabor añade orégano, pica perejil e incorpora la preparación junto con pimienta negra molida. Disfruta esta receta y compártenos la foto con el hashtag al alcance de tus manos en todas nuestras redes sociales.